Las imágenes estremecedoras muestran a una niña en Indonesia pidiendo ayuda colgada de un cable eléctrico a 50 pies de altura. La pequeñita de 9 años jugaba en una obra de construcción cuando agarró el cable que los obreros estaban elevando sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero no se preocupen, sabemos que los vecinos encontraron un colchón que usaron para amortiguar la caída y la menor solo sufrió heridas leves. Pobrecita. Pobrecita.